¡Sí se pudo, sí 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 se pudo! Y agradecerles como exparlamentarios, como nacionalistas, por esta gran decisión que he tomado el día de hoy. Y de verdad que nos sentimos sumamente contentos y de verdad emocionados, porque es una lucha que de verdad hemos aburrido día a día. De acuerdo a lo que exige la defensa de los derechos humanos, que son... ...el Tribunal Constitucional, asumiendo su responsabilidad constitucional y no lavándose las manos... ...ni mucho menos actuando en forma pusilánime, ha acordado por decisión mayoritaria... ...y aceptar el habeas corpus presentado por la defensa del presidente de la República... ...o el expresidente de la República, Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia... ...resolviendo declarar fundadas las demandas y retrotrayendo la situación al régimen que estaban... ...es decir, la comparecencia que se había dispuesto por el Poder Judicial contra ellos... ...con las restricciones respectivas que corresponden al Poder Judicial. Miren, no es una sentencia que establece el Presidente Nicolás. Nadine, estoy contigo, Nadine.